Ah, que rico A ver, échate una sentadita para que Una sentadita Vente mi amor, que te traje tus frijolitos Y tus tortitas, séntate mi amor Unas palabritas, unas tortillitas y todas las tetas Unas palabritas, unas tortillitas y todas las tetas Un hombre recorrió Arabia y África buscando Eso que tú y yo deberíamos buscar Y bueno, en el camino perdió una pierna Porque el camino está lleno de peligros Pero no se rajó Tú y yo podríamos buscar lo mismo Deberíamos buscar lo mismo Solo que juntos Solo que juntos Aquí hay más, fíjense como se quiere Huita de Jamaica, unas pellizcadas, unas horitas Ahora es al ratito, un cafecito de olla ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.